¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Warzone. En este episodio vamos a explicarles cómo correr más rápido, precisamente de un punto A a un punto B, no tanto saltando o haciendo cosas por el estilo. Sabemos que existe, por ejemplo, el sprint táctico, apretando dos veces el botón del control, y es cuando el jugador levanta el arma, así como que va corriendo mucho más rápido. Pero esto generalmente funciona como unos 3 segundos y luego ya el jugador se cansa. Entonces, pues muchos me han preguntado, oye, ¿cómo corres tan rápido? ¿Qué me recomiendas para correr aún más rápido? Entonces, eso les voy a explicar. Va a ser una serie de movimientos, el cual es activar el sprint táctico, deslizarse y luego seleccionar la mira, así como apuntar con el arma, y repetir esto una y otra y otra vez, para que así el sprint táctico como que se reinicie y puedas correr mucho más rápido. Ahorita vamos a ir al campo para hacer unas pruebas, y quiero que vean precisamente cómo va el tiempo. Para enseñarles esta prueba, vamos a poner una distancia entre este molino y el de acá, que son 44, 42, 40 metros, vamos a ponerle, ¿va? Vamos a, primero, para tener una como base, a correr sencillamente. Voy a contar en segundos, obviamente no van a ser perfectos, pero vamos a hacer un aproximado, ¿va? Entonces empezamos, uno, y se desconecta el control, ¿cómo no? Así pasan las cosas. A ver... A ver, listo, ya tenemos otra vez el control. Entonces, vamos a contar, ¿va? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, casi diez segundos entre una torre y otra, ¿va? Ahora vamos a intentar con el sprint táctico. Este es cuando levanta el arma, y es más o menos a los tres segundos donde se cansa, ¿va? Entonces empezamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Más o menos siete segundos. Ya no me dejó hacer de nuevo el sprint táctico porque el jugador está cansado. Y ahora les voy a mostrar precisamente la forma en la que yo corro, yo lo uso, ¿va? Entonces vamos a hacer igual una prueba. Uno, tres. Va, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, poquitito menos de siete, ¿va? Esto es porque tengo un arma larga. Si yo cambio alguna pistola, obviamente va a correr muchísimo más rápido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, apenas llegando a las seis. Entonces ahí es más o menos un segundo. Como sabemos, Warzone, pues son distancias muy, muy, muy largas. Entonces si queremos llegar hasta el otro lado de allá, 260 metros, vamos a hacer eso. Es una muy buena forma. Vamos a apretar precisamente dos veces el click para el sprint. Al momento que... Bueno, aquí me van a querer matar un poquito. Y me mataron, claramente. Pero bueno, les voy a explicar entonces. Ahora sí. Como les decía, la forma en la que vamos a correr es... Vamos a apretar dos clicks para el sprint. Al momento que sintamos que hasta ahí ya llegó como el punto donde ya el jugador se va a cansar, nos vamos a deslizar. Y justo antes de que ya termine como ese movimiento de deslizamiento, vamos a apuntar con la mira y reiniciar todo otra vez, ¿va? De esta forma vamos a poder correr muchísimo más rápido. Vamos a precisamente todas esas distancias largas a recorrerlas en mucho menor tiempo. Y así vamos a poder también despistar al enemigo porque nos estamos agachando, nos estamos corriendo. También pueden añadir algún brinco, así como que se deslizan, brincan y otra vez empiezan de nuevo. Así también para evitar los tiros enemigos ayuda bastante. Pero ustedes inténtenlo, hagan la prueba de cómo es, si corren normal o si se deslizan y apuntan para reiniciar eso, ¿va? Quiero que me digan en los comentarios si sintieron alguna diferencia, si la verdad no sirve de nada. Yo personalmente sí siento una diferencia. Aparte de que cuando los enemigos empiezan a disparar, ahí sí siento mucho gran cambio, mucho más el cambio, porque sí es un gran cambio. De cómo a veces no te dan porque estás brincando, es como si estuvieras haciendo un poquito el bunny hop, que después hablaré sobre eso. Pero así como que lo sacas de onda un poquito. Entonces, pues ese es un poquito del video de hoy, espero les haya gustado, espero les funcione a ustedes, pruébenlo. Les repito así de rapidísimo, sprint táctico, deslizas, apuntas y repites. Está súper sencillo y ayuda bastantísimo en los tiempos de correr hacia un punto A, de un punto A a un punto B, o precisamente alejarse un poquito de los enemigos. Entonces, si les gustó este video, denle like, suscríbanse en la parte de acá abajo o aquí arriba donde aparece mi logo. Y comenten alguna duda en los comentarios, se las estaré respondiendo. Así como si quieren ver más videos sobre Warzone, pónganlo en los comentarios, háganmelo saber, también en mi Instagram. Y si quieren jugar conmigo, más o menos diario, estamos transmitiendo diario para esas partidas de Warzone y para que puedan jugar conmigo. Entonces, les agradezco muchísimo por ver este video y nos vemos pronto.